Usualmente nadar en la piscina me hace sentir bien, pero... Sigo todo nerviosito Sal de la piscina, tenemos que hablar ¿Me pasas mi toalla de los Avengers? Que salgas de la piscina No te preocupes, yo puedo ir por ella ¿Qué pasa? Hablé con Carla ¿Hablaste con Carla? ¿Y qué te dijo? Dice que tengo que asumir a mi medio hermano como mi hijo O si no le cuenta todo a mi mamá No puede ser La mitad de los tomates están buenos y el resto podrido Y la papaya estaba toda aguada y la tuve que botar Nos hemos quedado sin verduras y sin frutas para los menús de hoy No puede ser Tenemos que llamar entonces a un delivery ultra recontraveloz Para que venga más rápido que inmediatamente, ni modo Vamos a tener que hacer los menús volando, ay me muero ¿Sabes qué? Sigo pensando que una maldición o una brujería nos ha caído encima Pero es que no es normal, Tete, que se nos malogren todas las frutas y las verduras Cuando la refrigeradora está buena, está perfecta Algo malo va a pasar, mi idea Algo malo va a pasar a pesar de la ruda Ay, mejor no hablemos de eso, ¿sí? Ay, perdón ¿Hola? ¿Sí habló la mamá de Aña? ¿Qué? Pero no, 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 no puede ser Caramba, me parece un poco extremo, pero al parecer no hay otra opción, ¿no? ¿Puedes tomar por lo menos esto con más seriedad? Papá, soy la única persona que está tratando de salvar a esta familia Pero por lo visto tú ni siquiera te das cuenta de lo que me estás haciendo Yo no te estoy haciendo nada, no te desquites conmigo ¿No te das cuenta que Carla te está chantajeando? Nos está chantajeando a los dos, su corazón es horrible Oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Mira, no te agarro a golpes porque no quiero hacer un escándalo Hijo, soy tu padre, respétame A ti no te importa que yo tenga que sacrificarme por tus errores Mi vida está hecha un desastre por tu culpa Y tú como si nada aquí disfrutando de la piscina No esperaba mucho de ti, pero esto es el colmo, en serio ¿De qué? ¿Qué pasa? Dicen que Vania no ha llegado al colegio Pero no puede ser porque Nepo la llevó y la dejó ahí ¿Cosa? No, ¿cómo? Ay Dios mío, tenías razón cuando dijiste que algo malo iba a pasar Mi hija ha desaparecido ¿Y si le ha pasado algo? No, no, no ¿Y si la han raptado? Ay Dios mío, no puedo respirar Cálmate, cálmate, escúchame, respira Un ratito, espérate, cálmate, cálmate Espira, tranquila, tranquila Toma agua, toma agua Es muy raro porque Jonathan y Vania salieron juntos ¿Sabes qué? Voy a llamar a la profesora de Jonathan a ver si Jonathan está en el colegio No vaya a ser que estos hayan escapado juntos Sí, sí, llámala Eso es una buena idea Ay Dios mío, yo me muero Si le pasa algo a mi hija Me muero Cálmate, cálmate Tú jamás vas a asumir tu responsabilidad, ¿verdad? Vania Vania, Vania, Vania Vania no llegó al colegio ¿Qué? Sí, me habían dicho que no entró a clases Me acaban de llamar para avisarme Pero Sinepo la dejó de su responsabilidad Oye, yo mamá, él tiene que saber algo No puede ser, se ha perdido ¿Y si la han secuestrado? Ay no, yo me muero No, mamá, no pienses lo peor La vamos a encontrar No, mamá, no pienses lo peor